Nos vamos a preparar una rica sopa de camarón El agua ya está lista, las tortillas se están calentando ahí Y los frijolitos ya están listos, unos frijolitos refritos Ahorita vamos a ver lo rico que es acompañar una sopa de camarón Aquí está, miren Con unos frijolitos refritos Vamos a echarle el agua Antes que nada Ahí disculpen porque hubo errores técnicos Andar chicharrando todo aquí Vamos a quitarle toda la tapa Vamos a echarle el agua Y lo suficiente para que agarre Le tapamos Y le tapamos con un plato Y ahí se está cocinando nuestra sopa de camarón Vamos a esperar Bueno, ahorita seguimos Ahorita le... Bueno, aquí ya está lista la sopa Vamos a... Antes de que se nos seque, miren, se estaba secando No la dejo mucho tiempo Porque se les puede secar Aquí la echamos al plato Me disculpen porque estoy grabando con una mano La picamos con la... Con la misma cuchara Miren, mmm, deliciosa O sea, el alambre que traigo yo creo Vamos a... Vamos a... Esprimirle... Medio limón Y... Vamos a... Echarle estos ingredientes Y aquí lo echamos Y ya este... Ya hay que esperar un poquito Para echarle huichol Una poquita de huichol Para que le dé sabor Y una... Salsa siete mar Que le llaman Está muy sabrosa, eh Y... Vamos a ponerlo aquí Aquí tenemos con nuestra coca bien helada Sabrosa Si no lo han hecho en casa Los invito a que lo hagan La sopa de camarón Es una sopa maruchan De... Chile piquín con camarón Sabrosa Bueno, espero les haya gustado el video Y... Los ingredientes Ya se los comenté ahí Ahí disculpen las... Los inconvenientes que tuvimos en la grabación Pero estoy grabando con una mano Y pues... Se hace lo que se puede Bueno, buen provecho Y suscríbanse Y activen la campanita Ya saben Para más contenido Música Gracias.